Anticipamos a la gente que le vamos a mostrar lo que está sucediendo en Lima, ¿no? Con instalaciones casi listas, ya casi completas, y a pocos días de que se abra la venta de los tickets, algo tan importante. Exactamente, 27... En las ceremonias de apertura y de clausura, yo estaría atenta y empezaría a comprar rápido, porque hacíamos la conversión a lo que es el peso argentino, y realmente son muy económicos. Raro con lo que estamos viviendo en la Argentina. Claramente, 270 pesos una entrada para una competencia de estas características, o sea, no voy ni al cine, ni hablemos de las canchas del fútbol argentino. Hermoso. Van a estar habilitados 10 módulos de venta alrededor de lo que es la ciudad de Lima, y distintos puntos, además, por supuesto, de lo que va a ser la venta online por la página de Lima, lima2019.p, tickets online, obviamente, tickets electrónicos, no se va a tener que imprimir, estamos en la era de la tecnología, pero más allá de eso, queríamos contarles que cuando faltan 75 días en el complejo deportivo allí de Villa María del Triunfo, ya se han hecho entrega del estadio de béisbol, de hockey sobre césped, con su campo auxiliar, que son los primeros dos campos oficiales, sí, de agua que tiene Perú como país, lo que es la diferencia a nivel con la Argentina, y así todo, nosotros quisiéramos tener muchísimos más de los que tenemos. El estadio de rugby, la cancha de pelota vasca y de frontón peruano, y el último que se entregó hace muy poquitos días, que ya estuvo siendo probado por las selecciones peruanas, fue el estadio de softball también, así que ahí ya tenemos gran parte de las estructuras avanzadas, como ya habíamos comentado, también se hicieron los avances y entregas en el estadio de San Marcos, donde se jugó el Sudamericano Sub-17, y en La Virena, en la Villa Deportiva Nacional, el centro más importante donde se van a dar las competencias allí, en los Panamericanos, se entregó la pista de calentamiento del estadio atlético y el Bowling Center, que se encuentra justamente debajo de esta pista, 24 pistas de bowling, donde se van a estar dando las competencias y que también ya fueron probadas, testeadas. Y el natatorio está casi listo también. Falta muy poquito, son de las últimas, ya entramos en lo que es la última etapa de construcción y entrega, y para cerrarles contamos que en la Villa Deportiva del Callao, en el polideportivo que se hizo entrega, va a estar participando la selección sub-20 de volei femenino. En los próximos días, del 24 al 26, van a hacer un test-event, justamente para ver cómo han quedado esas instalaciones. Así que 75 días nada más y se viene Lima 2019. Cuenta regresiva para que la licuadora esté presente en Lima, viviendo una nueva edición de los Juegos Panamericanos. ¡Gracias!